Hoy el Congreso de la Florida probó una dura ley de inmigración que ahora solo espera por la firma del gobernador. Hablamos de la HB 1718 que contempla hasta 15 años de cárcel para quien transporte a inmigrantes irregulares aquí a la Florida. Una ley que también afectará a los empleadores. Alejandro Isturiz investigó el tema y ahora se nos une en vivo con toda la información. Alejandro. Y también venimos hasta aquí, pero ya no hay actividad a esta hora en la oficina de ICE en Miramar. Pero bueno, miren esto, la nueva ley no solo persigue a los indocumentados, asegura el abogado de inmigración Eduardo Soto y otras personas con las que hablamos, sino que también afecta a residentes o podría afectar a residentes ilegales e incluso ciudadanos. Aquí va a haber mucha controversia, muchas demandas, muchas apelaciones. Antes de que aprobaran la ley, el gobernador de Santi se refería de esta manera sobre los indocumentados. Cuando hicimos la emergencia tuvimos una gran reducción, pero ahora hay embarcaciones y personas que llegan a los calles de Florida y de otros estados los liberan aquí. De Santi a mal, honestamente. Yo soy republicano, pero no estoy de acuerdo. Ahora, las compañías con más de 25 empleados deben asegurarse el estatus migratorios de sus trabajadores con el sistema e-Verify. Además, invalida licencias de conducir de migrantes sin documentos. Creo que las sanciones más severas que se le impondría a los empleadores sirven para posicionar la base del gobernador que mira hacia el 2024 y busca la nominación de su partido. Con la idea de combatir el tráfico de personas, la ley expone a individuos de bien. La trata de personas se combate con credibilidad hacia las fuerzas del orden, con una identificación para que la gente pueda decir esta soy yo, con recursos para combatir la pobreza. Y paradójicamente, nada de eso fue legislado en Tallahassee. Y existe la posibilidad de ir a prisión por el solo hecho de transportar indocumentados. ¿Pero en qué casos? Y hay razón por cual creer de que usted sabía de que la persona era indocumentado, pues entonces usted podría ser arrestado. ¿Y si quien conduce desconoce que lleva en su auto a un indocumentado? Es una defensa. La ley también deja dudas sobre el impacto en la salud, pues los hospitales deberán reportar la atención de indocumentados, aunque lleguen con una emergencia. Podemos decir que no queremos dar nuestro estatus migratorio cuando vamos al hospital. Por último, está la decisión de destinar 12 millones de dólares para trasladar a otros estados a los indocumentados. ¿Y qué dicen los contribuyentes para que usen sus impuestos con ese fin? Yo no estoy de acuerdo con esa ley porque en realidad los indocumentados, las mayorías que están aquí en este país, son los que contribuyen en este país prácticamente trabajando. El proyecto fue aprobado por 83 votos a favor y 36 en contra, pero además ustedes pueden escanear este código QR para que tengan más información sobre la ley y puedan incluso despejar todo tipo de dudas que se les presente sobre este complejo tema. Regreso con ustedes.